Sí, 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 o sea, te sigues todo derecho, agarras la carretera de Cuernavaca, dice Cuernavaca, ¿sabes qué? Te voy a llamar en un segundo, ¿eh? Ah, y después de la pera, pégatela derecho, ¿sí? ¿Qué onda, brother? ¿Qué? Oye, ya, hoy nos vamos a llevar tranquilo. Oye, es que ¿cómo se te ocurre traer al pendejo a tu novia aquí a mi casa? ¡Hueva, güey! ¡Hueva tú! ¿Cómo estás, güey? ¿Eres Cristóbal? Cristóbal Dolores. Bueno, mi amor, entiéndeme, entiéndeme, ¿me entiendes? ¿Alguien quiere chapo? Ya me he repetido haber invitado a la mama. Pues todo se puede si se quiere. Agarras la curva, sigues todo derecho y donde necesitas letra de 15 cuadros, la de media, papá. ¿Todo bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? ¿Saben por qué vine la bajada hoy? ¡Vámonos! 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 No pasa nada. ¡Vámonos! 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 Sigan. Sigan. El. Gracias.